¿Qué es la rutina de ejercicio? Si quieren la información me dejan saber, súper bueno, efectivo, ahorita van a ver lo que voy a andar haciendo, brincando por todos lados y sudando como loca, bueno en fin, no hay pretextos, si tienen un día bien ocupado, sin duda tienen que tener 20 minutos para ustedes, 20 minutos para sacar ese estrés que puede ocasionar las actividades del día y pues bueno, yo estoy lista para hacer mi rutina de ejercicio con Insanity y Shanti. Hasta luego, bye. Recuerda respirar y seguir las instrucciones de postura, recuerda que velocidad y fuerza son la base de Insanity. Quedan 15 segundos, lo segundo que haremos es saltos hacia arriba. No, pero ahora vamos. ¿Qué mamá? Vamos a hacer eso, mamá. ¡Ay, qué bonito! ¡Eh, qué, qué! ¡Eh, qué! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos la colita! Bueno, yo estoy lista para 20 minutos. Tengo un día medio ocupado, pero tengo 20 minutos, así es que qué mejor que un ejercicio súper loco, como el de rápido y frenético para el jardín. Seguro que listo. Seguro que listo. Lo segundo que haremos es saltos hacia arriba. Tienes 10 segundos. Asegúrate de estar relajado y recuerda respirar. El centro bien firme y vamos. Interpaos Max, vamos. Cuidate en otras minas. Asegúrate de que las puntas de los dedos se toquen a subir y recuerda caer suavemente cada vez pisar. Esto es lo más importante que hacemos en Insanity, mantener la postura y no lesionarse. Vamos, demasiado lento, más rápido. Vamos, vamos, sigue. Sigue respirando, falta 10 segundos, solo 10 segundos, vamos. Mantén el centro firme, 3, 2, 1, 2, 3, iceberg, adelante. Pum, contraen los abdominales, abdominales contraídos, flexiona la pierna al apoyo, contraen los abdominales, flexiona la rodilla para relajarla. ¿Qué pasó, mamá? Se trata de resultados. Espero que tengas agua y guayas. Mi trash potato. Vamos, tío, más sigue. Más de 10 segundos. También les he ocupado mucho espacio para hacer una rutina. Tierra la pierna al punto de vista. Uno, uno, abdominales con rodilla arriba. Bien, abdominales con rodilla arriba, y saldo de cuelga. Levanta las rodillas. Arriba. El centro firme. Veré cómo lo hace. Bien. Los abdominales reales, también. Y Modín, también. No corregiré sus abdominales porque están hirviendo las manos. Así que vamos. Sigue. Más rápido. Muévete. Vamos. Vamos. Fuerza. Partan 5 segundos. Y 4. Y 3. 2. Ahora sentadera y caída. Observe. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Y al mismo turno. Los glúteos hacia abajo. Las cordillas detrás de los tobillos. Contraen los abdominales cuando las manos toquen el piso. Vamos. Adelante. Fuerza. Fuerza. Cuidado la postura. Importante. Eso. Muy bien. Puedes ir más rato si quieres. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Fuerza. Eso es. Continúa. 3. 2. 1. Y hacia abajo. Ahora pasamos a sentadillas de plancha. Hacia atrás. 10 abiertos. De nuevo a sentadillas. Afuera. Se perfirme. A sentadillas. Procesa la postura de sentadillas. Asegúrate de ir al ritmo adecuado para mantener la postura correcta. Así. Trata de ir más rápido. Va. Vamos. Sigue. Sigue. 2. 1. Troca de nuevo. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Supermora. Espero completaremos el entrenamiento de intervalos max. Sendo firme. A ver ese acentos. Veamos. Vamos. Adi hands. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Locura! ¿Qué se va a venir? ¡Vamos! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Alguien que siga! ¡Vamos! Obviamente, este ejercicio en particular es para que ustedes tengan un poquito mal de condiciones ¡Que no se asusten! ¡Hay más opciones! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Listo! ¡Carreras de fútbol! ¡Al suelo! ¡Plancha baja! ¡Arriba! ¡Al suelo! ¡Plancha baja! ¡Arriba! ¡Pies rápido! ¡Pies rápido! ¡Pies abierto! ¡Al suelo! ¡Centro firme! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Debes levantarte rápido! ¡Excelente trabajo! ¡Ana! ¡Eso es! ¡Al suelo! ¡Un gran trabajo! ¡La atención está en ti! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Martín! ¡Continúa! ¡Sigue! 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 ¡Debes entrenar con locura! ¡Arriba y corre! 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 ¡Entrenando con locura! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Uff! ¿Cómo me dices? ¡Wow! Bueno, como pueden ver, quedé empapadísima de asidor y lo más padre es que me siento más relajada fueron solamente 20 minutos y no hay pretexto, ¿no tienes una membresía para el gimnasio? ¿Qué mejor gimnasio que el espacio de tu casa, en tu comodidad y puedes parar a hacerse un entrenador contigo que te va a ayudar a aplicar como debes hacer el ejercicio así que no hay pretexto si solo solamente meten lo que tienes toma acción en las 20 minutos bueno, si necesitan algún tip, consejo visiten por mi blog el ejercicio latinofitplot.com o también visiten mi página de Beachbody elejercicioyyo.com con mucho gusto les podré ayudar si pueden búsquenme en el facebook por ahí voy a poner toda la información y pues bueno yo en esas historias después de esto un baño de verdad porque miren como quedé sudando la gota gorda nos vemos en un video